Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Soy Manuel Rodríguez Blanco. Cansados de los constantes abusos se encuentran los vecinos del municipio de Choloma Cortés. Y esto, ante los accidentes casi diarios que se producen frente al Mall Las Américas, se presenta el respeto a la ley de conductores de mototaxis, taxis, rapiditos, carros particulares y furgones. Niños, jóvenes y adultos han muerto. Por los numerosos accidentes automovilísticos en este sector del país. Acá también encontramos casos de conductores de rapiditos que no respetan el reglamento de tránsito. En forma abusiva, usan las aceras de los peatones como un carril de carretera más. Salvajes conductores como los de la unidad del rapidito placa TPV3028, Ruta Choloma-San Pedro Sula y la unidad que se encuentra adelante de la empresa Caribe. Ante vista y paciencia de las autoridades municipales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Policía de Tránsito. ¿Hasta cuándo se permitirá este tipo de abusos? Mientras el número de muertos aumenta los daños a terceros y la ley de la fuerza se impone en las calles, avenidas y bulevares de Choloma y Cortés.